Hola Rod Espera Ahí sí, ¿cómo estás? Bien, gracias por Por decirnos, por avisarnos ¿Estás ahí con Claudio? Sí, estaba con el Claudio Claro, estaba Jeff igual me había dicho que iba a entrar Pero traté de meterme y me salió ese mensaje Ya Oye, no estoy haciendo nada Diferente cuando estoy organizando ¿Cómo se llama la cosa? Está fallando Está fallando Detectó que estás en Australia Sí, güey Ahí llegó Jefferson Voy a mandarle Hola Jefferson, ¿qué tal? Hola Rod, ¿cómo estás? Good, good Por si acaso le vamos a invitar al Claudio con la link Today there is a holiday in Santiago en Chile What is it about? La Virgen del Asunción de la Virgen Okay, and you guys don't do anything for today? What? Repeat ¿Te haces algo? ¿Te haces algo? No, I think the genial idea Of up in the Cerro San Cristóbal Is terrible This day This day The people Asist Of The No sé cómo se dice Misa Pero La misa que hacen allá arriba Y Sí Había demasiada gente No me dejaron subir Hasta arriba O sea, terrible El sol estaba imamable Etcétera Okay And Is there any Anywhere else Other than Cerro San Cristóbal Is there something else That you can go Ah, I don't know Yo I If O Ni siquiera sabía Que Había algo en el Cerro San Cristóbal Y lo que pasa es que subí En bicicleta Y me conseguí A un montón de gente Ah Okay No fue que fui al evento Yo iba a subir en bicicleta Y no me dejaron subir Okay And I guess This happens Every Every year At this time Yes Yes And Before the pandemic People went to Lo Vasquez Lo Vasquez Okay Yes But now For the pandemic It's Prohibited Ah, it's prohibited Okay Yes Yeah Ah Interesting Hello guys Hello Hello Good morning Hello 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 Okay Ah, I see I see Um Like Jefferson It was On Cerro San Cristóbal Yes But Not Not Is A good Idea This day I I saw This In the news That A lot Of People Went To Cerro San Cristóbal Today Yes I Complicate For Up In Bicex Don't 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 No me dejaron pasar No me dejaron pasar La gente que iba caminando Y después arriba Si no me dejaron pasar Pero los tipos No me dejaron subir Hasta Hasta Donde siempre subo Y no había un policial Was there any policemen Helping Eh Not Really Eh Only See One Eh Police Patrol Eh In In Down Okay Uh Not No Not See Policying In In Way Okay Yeah Yeah Hmm Okay Um Okay I have Um I have Questions For you Unless If you Have A Topic We Can Go Questions What What Everybody Says Yes Is Yes I Have A Question For Antonio And Jefferson Yes Eh Did You Have Did You Have The English Test Eh Post Yesterday The Freed Day Eh It's My English Test Eh The The Right Test Or The Platform Test But Yes The Next The Next Tuesday Eh Have Ah Oral Oral Test Okay Yes Eh Y Today Today Have Uh I Have Uh A English Class A Pesar De Que Era Periado Profesor No De La Clase Okay Then Eh You Will Have The Friday Your Test You Will Have Your Test On Friday Eh This Friday Eh It's My The First Test The In Platform Test Yes But Is Your Last Eh Test The Final Test Yes 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 Okay But But The Test Have Two Parts Okay 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 And You Antonio Yes For Me It's Tomorrow Tomorrow Wow Right Yes And The Oral Test Is The Next Tuesday Yes Okay It's Strange Because I I Was My Test On Tuesday No Yes Tuesday So You Did The Next Week What The Next Week No Or This I Was My Test On Tuesday Ah Ya Ve Este But Is Correct Road Is Correct I I Was I Was I Did I Did Okay Dijiste Yo estuve En Mi Prueba Yo estuve En Mi Prueba And I Did Is Yo hice Mi Prueba I Did Okay But You You Did A Test Together With A Teacher Or Only No With The Teacher The Final Test It Was The Final Test But The Test Was In One Session But You Have Two Sessions One In My Case These Two Session For The One Test Right Right Test Or The Platform Test Half One And Half Hours O Se Ocupa Toda Toda La Clase Yes No Puedes Hacer Los Dos In My Case I Don't Have The Otra Test I Don't Know Why The Peter Teacher Tiene Un Profesor Chimbo Tiene Un Profesor Chimbo No Les Quiso Dar Clases Hasta El Final No Les Cortó Les Cortó Una Semana De Clase Y No Les Quiere Hacer Segundo Test Antonio Yes Fear The Test Fear No No ¿Cachas lo que es fear? Okay Fear Fear The Test Fear The Test Fear When I Know Those Two Palabras Fear The Test Fear The Drive It Is Like You Going to Jefferson 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 Don't Know Because He's A Different Level So A Claudio Le fue Así ¿Qué significa eso? Cero O muy Bien Cero Correct Antonio Correct ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú sabes Claudio ¿Qué pasa si repruebas el nivel? ¿Te votan o no te o te dejan seguir viendo? I don't know Reality I don't know No sé si te cortan del curso o te dejan otra vez verlo o sea Está shy Shy Embarrassing or shy Shy ¿Shy? ¿Escondido? No Perdón En el Google Translate Shy Spanish Típido Vergonzoso Esquivo Eso significa Shy S-H-Y Shy Okay Bueno Según Claudio Habían muchas preguntas Hablaban muy rápido Y no paraban Y no había tiempo En Pensar Qué están diciendo A mí A mí me ha pasado En esa plataforma Que es una roncha La verdad O sea Hay preguntas Que no tienen sentido Hoy por ejemplo Vi una cuestión De las horas Y decía Si veías el reloj La imagen Era Las 4 en punto Las 5 en punto Las 6 en punto Las 7 en punto Las 8 en punto Y ponías esa respuesta Y decías que estaba mal El profesor Así como que Coño Pero Esa es la respuesta Claro Está malena Y hay otras Y hay otras Preguntas Que como que no te dan El contexto Y entonces te preguntan Cosas que tú Puedes responder Una cosa u otra Y no están mal Ninguna de las dos Y ellos te la toman Como mal alguna Entonces Hay otra que sale El video Sale Con el siguiente video Responde las preguntas Y no aparece en el video Entonces ahí la profe Nosotros nos dijo No esa Omitanla nomás Así como que ya Está asumido De que tienen Más o menos O sea Está asumido De que es mala La cuestión que tienen Entonces Pero bueno Y Claudio Una consulta ahí Eran muchas preguntas Dijiste ¿Cuánto tiempo te dieron? Para hacerla Una hora y media Era una hora y media Y eran Como 60 y tantas preguntas ¿Cuánto te demoraste La hora y media? Dos minutos Para cada pregunta No Es que por ejemplo Había no sé A ver Pero déjese Memoria Como 30 O casi 30 Eran de Escuchar Un audio Y responder Ya Pero era El audio La verdad Entendí como De los Todos los que escuché Entendí como dos O tres ¿30? Sí Eh Entendí porque Era materia De la que ya habíamos Estudiado Ya Es que era Era un inglés Que no se entiende Finalmente ¿Cachai? A lo mejor Las frases eran Fáciles Pero Hay cachado Cuando ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo hablan? Era muy nativo Así como muy británico Puede ser No sé Es que ¿Cómo lo hablan? Es como que Habrá dicho No sé Silla O dijo Pato No sé Esas palabras Esas palabras Que no sabí Si dijo Una o la otra O finalmente O no sabí Si Ninguna Tal cual Cuando escucho Los audios De ellos Sí He escuchado Que hay veces Que tienen Como muy baja Muy baja Entonación O sea Hablan muy rápido Y es muy bajito Y muy pegado Los audios Del material De estudio Se entiende Clarísimo 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 Pero los de la prueba Ya Y otra Después Bueno Después que Leí Escuchai el audio Las preguntas No eran Como Literal De lo que Se dijo En el audio Sino que Es como que No sé Tienes que analizar Y asumir cosas Era como una frase Y era como que De las cuatro alternativas Había una Que era lo mismo Del audio Pero escrito Con otras palabras Sí Entonces Y las otras tres Eran con palabras Perecidas Por ejemplo En el audio Entendían por ejemplo Solamente una palabra Por ejemplo Que terminaba en Friday Por ejemplo Y las frases De las cuatro alternativas Tres decían Friday En alguna parte ¿Cachai? Oye Y Antonio Puedes Puedes Tratar De De grabar La sesión De mañana Para que Le echamos Un vistazo La próxima semana Por lo que Dice La prueba La prueba No sé si se podrá Grabar ahí Algún Screen recorder Yo tengo Yo tengo O sea Si tengo un screen recorder En el En el otro notebook Déjame ver si es que la puedo hacer Si es que no te salta nada Porque a veces saltan Notificaciones Windows No creo No creo Como es de chacha la página No creo que tengan eso Pero Yo también Pero con Windows Creo que He podido grabar cosas Y no No salta Me parece Ahora Windows Ahí no tienes Esa opción Pero Pero con Con la Con la que tienes Windows Si le das Windows G Te sale como una cuestión De Xbox Y no sé qué Y ahí Te permite Windows ¿Qué? G De gato Dale ahorita Dale ahorita A tu computadora Windows G Para que veas Que te sale Un menos Ah Windows G Ok Ok Pero bueno Si puedes Antonio Y así Lo podemos discutir La próxima semana Ok Empecemos con el inglés Entonces Vamos a seguir Con las preguntas Fáciles Para Porque si nos ponemos Filosóficos Hablamos mucho Y ahí Ok 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 Antonio What is the worst advice Someone Has given you What is The worst advice Someone has given you ¿Cuál es el peor consejo? Correcto Yes ¿Qué más sería? Dice Someone De alguien Has given you Que te han dado ¿Cuál es el peor consejo Que te han dado Yes What do you think? Maybe It can be It can be anything It can be sports Puede ser deporte También Yes El peor It can be a holiday That you went And you didn't like A holiday You know It can be Somewhere like that It can be A computer game Woo Me bloqueé Con otro Con otro Come back Jefferson What do you What do you think? The worst advice Que enviar Grupo musical En el grupo No No sé No me han dado consejos En el grupo Pero But In In One Travel In The Bicycle I Question The Shillian For The The Way The 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 Of Of The O sea Nosotros Preguntamos Porque Veníamos Ya Cansados Y Mira ¿Por Donde Es Más Corto? Por Aquí No Por Aquí Es De To Sure That That It Llegó A un Momento Que Yo Ya No Les Preguntaba A las Personas Tailandesas Eran Se Decían Vaya Izquierda Derecho Y Era Totalmente Mentira Y Lo Hacían Para Lo Hacían Para No Quedar Como Ignorante después, entre todos los extranjeros que vivíamos ahí, nos dimos cuenta que era para que no quedaran como ignorantes eso nunca lo he visto como para no dejar de decir algo, claro para no decir no sé para no decir no sé Claudio how about you? it's dangerous about Thailand it is dangerous it was dangerous it is, yes Malacos in my case I have bad advice on the other programmer when I was like 25 years old I was youngest he told me that when I declared a variable I have to declare it with a single letter or two letters something like this or names of variables without sent bar one bar two bar three yes 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 something like this yes 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 I remember that this was a very bad advice okay yep okay and Antonio are you unblocked yes very very bad worst advice in my case have that drink nothing will happen have that drink nothing will happen you couldn't move after that yeah typical that's a typical one okay um okay filosofía here we go Antonio back to you if you could have the answer to any question okay if you had the answer or if you could have the answer to any questions what question would you the answer to be like what which answer you want to be answered I guess which question sorry which question si pudieras hacer cualquier pregunta ¿cuál preguntarías? claro o sea ¿cuál tú responderías? ¿a cuál yo respondería? claro si tuviese millones de preguntas de esas millones de preguntas una que tú te gustaría responder ¿pero yo la voy a responder o me la van a responder a mí la van a responder tú tienes que responderla tú sabes todo a ver ¿Qué pregunta? ¿Qué es después de la vida? ¿Qué es después de la vida? Oh, sí. ¿Qué pasa después? Ahí tenemos tres botellas ya. Claudio, ¿qué es tu pregunta? I think that similar to Antonio, maybe, maybe the question maybe is, sorry, sorry, sorry. Now, okay, what is our life's purpose? Ah, purpose, purpose, okay. What is life's purpose? I think I can answer that, Claudio, without drinking, sin tomar. I think it's to live, es vivir. No, yes. Yes, yes. But what is the purpose? Purpose. What is the purpose? ¿Ustedes saben que lo es purpose? Propósito. Claro, sí. I agree with Rod. Purpose, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Vivir. Eso fue un experimento, Claudio. I came up with another question. Was it the chicken or the egg? I can answer that, too. It's the egg. It's not the chicken. The egg is a célula. Like egg in a célula. My question is, why the pyramids were built? ¿Por qué las pirámides las fueron construidas? I have, I have. ¿Cuántas botellas ya llevamos? ¿En qué hora es? Yo tengo la respuesta, Rod. De esa te la tengo. Viste, chuta. I think it was a bad question. Pasaron como cinco botellas ya. Ok. Ok, Antonio. What do you care least about? So, what do you care least about? Sinónimo de least es poco. Te entiendo. What do you? Claro. What do you care least about? ¿Cómo se escribe qué? ¿Qué? C-A-R-E. C-A-R-E. Ah. So, a ver. What do you care? ¿A qué le pones poco cuidado? So, what do you care? A ver. Rod, have the question of ¿Quién quiere ser millonario? Bien. Me falta el pitito ese, la luz verde. Cuando responden a una pregunta correcta. So, what do you least care about? Volvemos a ti, Antonio. Vamos con Jefferson. Yes. It is very difficult for me. ¿Qué es lo que menos te importa? The money. In this moment, no. The people of... The people of... I don't know. O sea, lo... A ver, lo que quiero decir es lo que ha... The people who don't... Speak. Lo que hable la gente desconocida, la verdad. Sobre mí, pues. Ok. So, you don't care of what people say about you. Yes. I see. Pero los desconocidos, los que sí me importan. O sea, los que conozco y me importan. Eso sí. Ahora, los que no... Salvo que se metan con mi trabajo. Ella, la más famosa. La más famosa. Salvo que me toquen el trabajo y me digan que la estoy cagando. Ahí sí me molesta. Sea quien sea. Ok. Don't care... Don't care a bit of what people... What unknowing people say about me. Ok. So, and Claudio, how about you? I don't know. Cuando te enojas. What do you... Don't care at least about. That can be a question. I have an answer now. Ok. I don't care... When... People... Next to me... Are fighting. Fighting. Ok. Not fighting. No, no, no. Not fighting. What is it? Después del agresivo soy yo. No. Espérame. Es que no, la palabra no es fighting. Discusión. Disgusting. Argument. Yes. Argument. 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 ¿Qué significa ahí en el español que dice argument? Discusión. Discusión vendría a ser argument. Argument. ¿Cómo? Ah, y arguing. Arguing. Ok. Es el mismo, mismo verbo. Argument. Argument. Arguing. Yeah. Pero discusión. Claro. Ok. So, Claudio doesn't care about this. Ok. And Antonio, how about you? You got something for me? Nothing. No. No. I think, I think, but no. Everything. Everything. Everything is important for me. Ok. No problem. No problem. Empecemos la próxima sesión. Eh, sesión. Eh, creo que está. Empecemos la próxima sesión. Ojalá que funcione el link. Debería funcionar. No, si funciona. Lo que pasa es que yo me di cuenta. Por ejemplo, yo guardé en el marcador. Ya. Y cuando lo guardas en el marcador, se guarda con el hashtag. Susful. Ok. Y así no funciona. O sea, hay que, es hasta el 9, creo. Hasta el, termina como en 9, en 52. No sé. Termina en unos números y después que tú le das click. O sea, o le das enter. Él le pone hashtag, eh, Susful. Y no funciona con eso. Ya te pusiste ingeniero. Ya te pusiste ingeniero. Ya te pusiste muy ingeniero. Demasiado ingeniero. Es que he tenido problemas toda esta semana para entrar. O sea, no sé. Antes no me fallaba. Porque yo había entrado con ese mismo link así. Pero ahora, no sé. No le gusta el navegador así. No le gusta. Ok. No, yo hago click en el, hago click en el map. En el, ¿cómo se llama? En el calendario. Donde dice Balfe. Y después yo hago click en el Join Zoom Meeting. Y listo. Claro. Pero en el, en un cuadrado, en un pushpad. Yeah. Ok. Nos vemos aquí. Dale. Ok. Ok. Ok.